enfermedad, etcétera, que no cometan ningún tipo de error, que simplemente intenten actuar de la mejor manera posible y así seguramente les va a ir todo muy bien en cuanto a la relación laboral. Hay un tema, Sergio, que también yo creo que deberíamos tratar, que es el tema de los autónomos, porque al final es una ocupación como otra cualquiera, si bien es mucho más difícil a la hora de solucionar esos problemas del día a día del autónomo, sobre todo en alemán y con un sistema legal diferente al que nosotros conocemos. ¿También podremos contar contigo en ese sentido? Efectivamente, sin problema alguno y, de hecho, no pierdo la oportunidad de animar a todo aquel que tenga una idea de negocio, tenga un poco de valentía, a darse de alta como autónomo. Es decir, el darse de alta como autónomo está claro, por suerte o por desgracia, lo hablo desde la propia experiencia, todos los días de vacaciones que uno coja no van a estar remunerados, pero eso no implica que un autónomo esté en peor de situaciones. Siempre y cuando el país vaya bien, como por ejemplo Alemania ahora mismo está en una situación económica muy buena, ser autónomo desde luego le va a proporcionar una serie de ventajas que no tiene otro trabajador. Ser autónomo y hacer las cosas bien, y para eso estamos aquí, para aconsejar a que la gente haga las cosas bien. Efectivamente, un autónomo va a tener que tener desde el primer momento, antes de darse de alta como autónomo, muy, muy en cuenta y muy claro cuáles son las obligaciones fiscales, cuáles son las obligaciones contables, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, porque si no, lo único que podríamos estar, bueno, buscando problemas de cara, sobre todo, a la hacienda, que a veces son simpáticos y a veces no tan simpáticos. Y para los que no son autónomos, también tenemos nuestra parte de orientación para encontrar trabajo, para eso Aitor nos dará algunos temas, ¿no, Aitor? Sí, José, lo que vamos a hacer desde aquí va a ser sobre todo intentar dar consejos útiles para todos aquellos que quieran introducirse en el mercado laboral alemán. Cómo elaborar un currículum convincente, ajustado a lo que esperan los empleadores alemanes, cómo redactar correctamente una carta de presentación, o algunas directrices a la hora de presentarse a una entrevista de trabajo en Alemania. Bueno, y como decía Sergio, esperamos todas vuestras preguntas y sugerencias de temas que queréis que tratemos en relación a la búsqueda de trabajo en Alemania. Y por último, Nuria nos traerá también ciertas noticias de actualidad y sobre todo temas un poquito más trabajados sobre casos y cosas que hay que saber en Alemania. Sí, nos vamos a centrar un poco en los casos personales, ¿no? Sobre todo en los contratos de prácticas para la próxima semana, todos aquellos que tengáis dudas o demandas o cualquier cosa que nos queráis decir al respecto, ya sabéis que podéis contar con nosotros. Y no solamente eso, sino que también vamos a tratar el tema de los estudios duales, esos estudios que duran tres años en los cuales la teoría y la práctica se combinan por igual, todos aquellos que estén interesados en realizar algún estudio dual, o que lo estén realizando en este momento y quieran transmitirnos su opinión, que contacten con nosotros, que estamos encantados de recibiros y de escucharos sobre todo. Así que ya sabéis, esperamos vuestros comentarios y vuestras preguntas, vuestra interactividad, porque sin duda las mejores experiencias que podemos vivir aquí en Alemania son vuestras experiencias, las experiencias individuales con los casos de éxito, con los casos de fracaso, con los casos buenos y con los casos de abuso, y de eso queremos tratar en este programa. Como siempre, podéis contactar con nosotros a través de Facebook en la página Españoles en Alemania, también a través de DestinoAlemania.com y también a través del Twitter con el hashtag PunkEmpleo. Y como ya os decíamos antes, cuando tengamos vuestros casos y vuestras peticiones, lo que nos gustaría hacer con todos vosotros es hacer en directo una conexión vía Skype. Tenemos una cuenta que se llama Funk Radio y podéis contactar también con nosotros a través de esa cuenta y vamos a salir en directo para que todos vosotros estéis en el norte, estéis en el sur de Alemania, en el este o en el oeste, podáis aprovechar este esfuerzo que estamos haciendo aquí con todos vosotros y podáis sacar conclusiones y por lo menos estar más informados que hasta ahora. Dicho esto, yo me despido y también nos despedimos todos. Buenas tardes a todos y encantada de estar aquí con todos vosotros y que sepáis que os esperamos la próxima semana con vuestras peticiones, demandas. Estamos encantados de escucharos. Bueno, yo por mi parte también me despido sin dejar la oportunidad de, como hace Nuria, animaros a todos a participar en esta gran idea en Funk Radio a través de los distintos métodos que hay de contacto. Y yo os espero la semana que viene con vuestras preguntas sobre el currículum. Hasta la próxima. Y como dice el actor, pues entonces a todos, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 Radio Torre Vieja 103.2 TVP Radio Torre Vieja Radio Top 25 Barcelona 98.0 99.7 Radio El Coyino Verde 106.2 Radio El Coyino Verde 106.2 106.6 Onda Radio 98.6 97.3 En tu día 98.7 95.6 95.6 88.2 100.9 89.1 Radio Maragua Dulce Ecoluz 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 Iluminamos tu vida Ecoluz Ecoluz Una mejor selección Ecoluz Ecoluz Los últimos diseños Ecoluz 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 Pero No tienes nivel de inglés Baugen Systems E Brazil Ecoluz Ecoluz Te invitan a asistir al Open Day Seminario Abre tu futuro al empleo En este encuentro tendrás la oportunidad de conocer más sobre nuestros programas y sistemas de formación. Abre tu futuro al mercado internacional. Open Day, miércoles 13 de noviembre, de 19 a 20, 30 horas, en Siller International University, calle Joaquín Costa, número 20, Madrid. Inscríbete al evento en el teléfono 91-448-2488. 91-448-2488. Abre tu futuro al mercado internacional. Tranquilo, no le va a doler. Confíese, ¿qué es lo que más teme al ir al dentista? En Salud Dental Blanco cuidamos su boca y su bolsillo. Y con las últimas tecnologías, venga a conocernos, sin miedo. ¿Buscas aparcar en Leganés? La empresa municipal de suelo te lo pone fácil. Hay casi 600 plazas de aparcamiento a disposición de vecinos y comerciantes, muchas a sólo 45 euros mensuales. En Plaza Mayor, en la calle Anita Martínez, en la calle Brasil, calle Velázquez, calle Pontevedra. Algunas plazas de garaje tienen opción a compra desde 60 euros mes. También hay bonos para que los comerciantes ofrezcan parking gratuito a sus clientes. Aparcar en Leganés es ahora más fácil. Llama a Enxule e infórmate. ¿Sabes que existe un seguro que puede ofrecerte un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos? Llegas tarde, Matías. Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 902123885 ¿Cómo saber dónde está mi autobús? ¿Y tener información en tiempo real? Con Mubit, tu app de transporte local. Restaurante Lavadilla, calle Puente Arias, número 1, 28002, Madrid. Metro cercano, Cartagena y Prosperidad. Ven y visítanos. Mubit, tu app de transporte local. Mubit, tu app de transporte local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, había anunciado la presencia de Alberto Carcedo, la página laboral y ese momento de centrarnos en cómo buscar empleo, en ese trabajo que tienen todos los que no trabajan, porque nadie debe estar en el paro. El que no tiene trabajo debe trabajar en buscar empleo. Por lo tanto, lo hablamos hace muy poquitos días. Gracias. 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 Gracias.